Queremos verte a ti crecer Queremos darte una mano Queremos algún día a nuestro Girón volver A nuestros niños verlos sonreír A nuestros ancianos darles más cuidados Llenar de alegrías al pueblo que me vio nacer Porque soy y seré una chira de corazón En donde esté, en cualquier parte del mundo Y mis recuerdos contaré Un millón de anécdotas Yo les compartiré Quiero volver Volverte a ver Nos reunimos para ayudar Buscar un cambio y mejorar Tenemos la seguridad de poder lograr Un grupo de personas con amor Les damos nuestro apoyo de corazón Queremos de su rostro ver salir una sonrisa Porque soy y seré una chira de corazón En donde esté, en cualquier parte del mundo Y mis recuerdos contaré Un millón de anécdotas Yo les compartiré Quiero volver Volverte a ver Volverte a ver, Girón Quiero volver Volver Quiero volver Volverte a ver